¡Vale, vale, vale! ¡Pegamos! ¡Pegamos! ¡Qué coño! ¡A por ellos! 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 ¡Va, va, va! ¡Ve aquí! ¡Vamos! ¡Sabone! Para 0-0 ¡Vale! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamooo! 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 ¡No va aquí! ¡No va aquí! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Cuidado! 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 ¡Un poquito para atrás! ¡Un poquito para atrás! ¡Un poquito para atrás! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Eh! ¡Vamos de discurso! Hay uno que está contra la zona ¡Ah, mierda! ¡Muero! ¡Muero por la zona! ¡Ah, la mierda! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! ¡Cómo cerraba la zona, boludo! ¡Sí, sí, gente! ¡No se pudo hacer nada! ¡No se pudo hacer nada, gente! ¡Eh! Tipo, cerró demasiado rápido la zona ¡Sí, sí, boludo! ¡Pero sabías que cerraba! ¡No, no sabía! ¡No sabía que cerraba tan, tan rápido, boludo! Yo pensé que podías ir a la par ¡Eh! NT, boludo, NT Estuvo bueno, estuvo bueno Estuvo buena la pelea No pasa nada ¡Eh! Fue muy rápido, boludo, fue muy rápido Te dijimos, no puede ser Amigo, es que tipo, yo iba rápido Pero cerró muy rápido Cerró demasiado rápido, boludo Cerró demasiado rápido, boludo, boludo